Hola amigos, aquí Blas Gerardo de Habla, estamos de vuelta en Minecraft, juego de costumbre y hoy os voy a traer un nuevo tutorial sobre cómo construir una granja de calabazas o de sandías automática pero 100% automática y eso que implica que no tenéis que mover un dedo, no tenéis que tocar una palanca para que, en fin, no tenéis que tocar nada, ni un botón ni nada, ni tenéis que estar presentes para que la granja se autorrecoja y se vuelva a autoplantar entonces, este vídeo lo he grabado ya, lo que pasa es que no se me ha grabado, no se por qué y me he tocado repetirlo, así que vamos a ir bastante más rápido vale, eso lo dejamos sencilla, el diseño me lo he soñado la mitad del diseño realmente vi un vídeo que era el fundamento básico y bueno, digamos que lo he rehecho todo y le he dado forma al proyecto y he conseguido un proyecto que todavía no he visto que haya hecho nadie la verdad esto funciona solo con una palanca si esta palanca está on, la granja va a estar siempre autoplantándose y autorrecolectándose si esta off, la granja se queda quieta, las plantas crecen pero no se autorrecolecta entonces, ¿cómo funciona esta granja? ¿vale? muy sencillo veis que, bueno, aquí viene lo del tutor rayo un bloque transparente, ¿vale? no deja que pase la corriente como vimos hace poco pero un bloque que no es transparente, si que deja que la corriente pase a través de él ¡ay! perdón entonces, si tenemos aquí repetidores ponemos dos antorchas y aquí detrás ponemos redstone vemos que el bloque que no es transparente o sea, la sandía o lo que será también la calabaza deja pasar a redstone pero el que no lo es, ¿vale? que sería este de aquí o sea, que es transparente no deja que pase por lo tanto, es el fundamento básico de esta máquina ¿qué hace la máquina? vale nos ponemos aquí es una máquina en serie es un circuito en serie entonces cuando están todas las calabazas puestas ¿vale? se autorrecolectarán entonces, como veis, aquí faltan todavía tres si ponemos esta veis que este repetidor de aquí está apagado pero si ponemos esta de aquí se enchufa este y este y este y este hasta que llega un hueco de aire donde no hay nada si ponemos esta de aquí también seguirá enchufando ese circuito y cuando solo queda una que es esta de aquí lo que hace es se autorrecolecta como ahora veremos como veis se han autorrecolectado todas ¿vale? y la máquina esta es muy, muy, muy eficiente y solo tiene pérdidas de un digamos que es suficiente al 100% al 90% perdón digo del 90% porque de cada 10 calabazas que plantadas una se suele perder digo se suele pero en este caso como habéis visto no se ha perdido ninguna y ha caído una aquí y bueno en este caso no se ha perdido ninguna calabaza pero hay veces que si ya empezaba a salir otra vez hay veces que si que se pierden se pierde una como mucho en el caso de las sandías se pierden unas pocas más pero ya sabéis que las sandías tienen el drop o sea lo que dropean cuando se rompen es muy aleatorio las calabazas si tú ves una calabaza así mirando hacia aquí o sea la cara aquí casi siempre va a saltar hacia adelante en algunos casos cae hacia detrás como vamos a ver enseguida pero lo normal lo general es que caigan hacia atrás o sea adelante veis han caído todas hacia aquí y es raro veis aquí hay una que se ha perdido ya os digo es un sistema que funciona al 90% la mayoría de veces ah pues mira esta es una que se había quedado antes que no había visto veis funciona al 90% siempre siempre se queda una en cada recolecta se queda una y bueno más perfecto ya es complicado hacerlo no sé cómo se puede hacer más perfectamente porque aquí incluso estos repetidores bajo tienen hoopers por lo tanto si nosotros tiramos aquí una calabaza ahí como veis también se recolecta entonces más perfecto ya es rebuscarlo demasiado esto es un sistema muy sencillo no tiene casi nada vale no tiene casi casi misterio por decirlo así y no sé no sé si se podrá mejorar de alguna manera pero bueno aquí tenemos lo mismo pero en sandías ya os digo las sandías se pierden unas pocas más que al final acaba siendo un 90% lo que se pierde también pero visualmente parece que se haya perdido más ¿por qué? porque esto sí que tiene el drop más aleatorio que las calabazas las sandías son más aleatorias entonces bueno es un poquito diferente pero también es eficaz y no tenemos que darle recordad no tenemos que darle a ningún botón entonces si nosotros fijamos esta granja enchufada en un spawn chunk ¿vale? recordad que un spawn chunk que es un chunk se dice spawn chunk porque es donde solemos nacer siempre en Minecraft ese chunk siempre está cargado por lo tanto aunque no estemos físicamente allí ese chunk seguirá cargado y seguirá haciendo que las sandías crezcan y esto esté y que esto esté on ¿vale? recordad que también puedes hacer spanchus se pueden construir ¿vale? con una propiedad de los hoopers y bueno hay otros tutoriales por ahí del ridge por ejemplo que os podéis ver bueno esta como veis funciona exactamente igual ¿vale? lo que os digo hay unas pérdidas pero que si con teorizamos también están rondando el 90% de las pérdidas aquí vienen todas las sandías ¿vale? ves que es muy sencilla de construir y vamos a el funcionamiento básico de la granja es este de aquí si detecta que hay sandía pasará al siguiente bloque si no hay ningún tipo de sandía el siguiente bloque nos enchufa entonces son granjas en serie ¿vale? el funcionamiento básico es de pistones estos pistones como veis caen hacia abajo o sea caen no se activan y aplastan en la sandía o la calabaza y nos dan el drop el drop es lo que suelta el tropeo se llama entonces la redstone es muy sencilla no tiene ningún misterio es una banja ¿vale? de 7 de ancho y podemos hacerla lo larga que queráis todo lo larga que queráis pues se puede hacer todo, todo, todo sinceramente también podemos hacer dos juntas pero bueno puedes hacerlo de muchas maneras entonces la redstone es sencilla no tiene ningún misterio simplemente es bajo de esto recordad poner un huper tienen que estar todos conectados entre sí ya se conectado todos para que lleguen a este cofre y al otro de allá la redstone como os digo es muy sencilla repito otra vez simplemente es coger poner aquí un pistón un pistón no, perdón un repeater repeater espacio repeater espacio repeater así crece aquí la calabaza si ponemos esos esos hupes de ahí aparte que sea más eficiente porque tendrá menos pérdidas evitamos que la sandía o la calabaza pueda crecer aquí o aquí y a poner aquí bajo el agua ¿vale? para que crezcan y esto aquí también evita que crezcan aquí las calabazas entonces solo pueden crecer en ese bloque de ahí bueno como he dicho vamos poniendo así ahí 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 un bloque redstone ¿vale? bloque antorcha bloque redstone antorcha de redstone lo seguimos aquí redstone repeater bloque pistón repeater bloque pistón repeater bloque pistón así hasta llegar a este de aquí y este último de aquí este de aquí este bloque de aquí es decorativo ponemos antorchas para evitar que aparezcan mobs y para beneficiar a las calabazas para que crezcan antes ¿vale? ya sabéis que las plantas todas 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 crecen antes cuando se les pone algún tipo de luz ya sea antorchas de redstone o también podéis poner por ejemplo glowstone lámparas de glowstone lo que queráis y y y y y no tiene más misterio simplemente es eso o sea cada vez que que aparezcan aquí las calabazas o dan se activará el sistema cuando estén todas y se recolectará automáticamente haciendo que los pistones bajen no tiene más misterio antes he construido esta pero yo creo que con unas cuantas pistas que veréis y con que paréis el vídeo no tendréis muchas pegas para hacerlo repito son granjas de 7x7 ¿vale? 7x7 o sea que esta de aquí está mal construida porque esta es de 8 bueno esta es de 8 he dicho 7x7 pero lo que quiere decir que son de 7 de ancho la granja no hay tan buenos bloques la cuestión es que he dicho yo antes esto tiene una forma bastante diferente a la otra bueno por aquí abajo van todos los hoopers recuerda que los hoopers no pasa nada si se si se tapan porque mientras estén conectados por bajo no pasa nada y ahora esto ya es otra cosa vale y bueno chicos realmente la granja no tiene ningún misterio si tenéis alguna duda me la podéis decir en los vídeos intentaremos resolverla pero no considero que sea necesario construirlo paso a paso porque es que es una chorrada simplemente donde está la calabaza donde está la planta hay que hacer ahí recuerda poner un pistón encima para chafarla y que no se dé el drop y poner pistones o sea pistones perdón en repetidores no tiene más misterio y bueno yo pienso que ya está no tiene mucho más no sé si me deja bajo esperad que piense un poquito no vale pues recordad que son granjas eficientes al joder recordad que son granjas eficientes al 90% no al 100% tenéis una pérdida pero es una pérdida muy pequeña en comparación a la cantidad de calabazas que vas a obtener sin tener que hacer nada porque van a estar siempre auto saliendo y auto reconectándose van a estar siempre creciendo y auto reconectándose entonces no no es ningún tipo de pérdida así muy grande y bueno amigos creo que no no me dejo nada por decir vale los materiales que utilizamos son bastante básicos así que no es necesario ni incluso ni slimeballs así que podéis hacerlo prácticamente como un día de survival creo yo y bueno amigos hasta aquí llega el tutorial si tenéis alguna duda me lo podéis decir en los comentarios de este vídeo o en mi canal y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¿de acuerdo? joder se la cae por aquí pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau